¿Qué es la memoria de una persona de 16, 18 años? Es tan complicado, ¿sabes? No es porque no es la memoria del tiempo de ellos. Es un mundo que... Y de ahí yo quería hacer un trozo sobre entonces, sobre por qué se conversa. Bienvenidos a Cine Aparte. Gracias por darle otra vez clic al enlace. Sigue recorriendo la República Mexicana, el Festival Ambulante, y en tanto casi no se exhiben documentales en México, creo que es momento de aprovechar todo lo posible este festival y regresar a su programación. Y quiero recomendarles un documental excepcional, que es el documental Últimas Conversas de Eduardo Coutinho, y quiero hacerlo porque además tengo la impresión de que quizá no destacaría entre el resto de la programación de Ambulante si uno se limitara a consultar su sinopsis. ¿Por qué? Porque descrito de manera muy objetiva, esta película es simplemente una serie de entrevistas que sostuvo el director brasileño Eduardo Coutinho con 10 adolescentes brasileños en los que les pregunta sobre su familia, su forma de vida, sus amigos, sus sueños, sus planes, sus miedos, etc. Es decir, es interesante, pero quizá no suena excepcional. Y no hay manera de describir el nivel de humanidad que alcanzan estas conversaciones en hora y media de documental. Y para darles una idea del poder inesperado de esta película, les cuento brevemente una anécdota personal, profesional. Desde hace dos años, la Asociación Cinema 23 entrega los premios Fénix, a lo mejor de la producción iberoamericana. Bueno, yo pertenezco a esta asociación junto con más de 300 personas y una de mis labores el año pasado fue revisar casi 50 documentales para presentar una preselección de documentales aspirantes a los premios. Pasó casi el tiempo en el que yo debía de ver todos y hasta el último día muchos me parecían buenos, pero ninguno sobresaliente, ninguno que destacara entre los demás. Hasta que el último día vi últimas conversas de Eduardo Coutinho y no tuve duda. Para mí ese era el mejor de los 50 documentales que había visto. Y al parecer a muchos de los demás votantes preseleccionadores e incluso a los jueces de los premios Fénix les pareció lo mismo. El documental ganó el premio Fénix a Mejor Documental Iberoamericano de 2005. Y cuento esta anécdota porque resulta sorprendente e indicativo de muchas cosas el hecho de que sin duda era el documental más austero de todos los que vimos. Incluso me atrevería a asegurar, sin haber visto todos los que se programaron en ambulante, que también es el más austero de todos los que se exhibieron en ambulante. Su locación es solamente una habitación sin adornos, con una puerta al fondo por la que irán entrando los adolescentes y una silla en la que se van a sentar y van a responder a las preguntas aparentemente improvisadas, aparentemente sin rumbo de Coutinho. Y lo que resulta en esa hora y media de conversaciones es una radiografía de todo lo que nos hace humanos. Tenemos convicciones, miedos, inseguridades, vulnerabilidades, quizá por tratarse de adolescentes en un grado concentrado y a veces conviviendo emociones contradictorias, como suele suceder en los adolescentes. Pero yo no diría que es un retrato simplemente de cierto estrato social en Brasil, de cierta edad a cierta edad. Creo que todos nos podemos ver reflejados ahí. Y es que este era uno de los grandes talentos de Coutinho como documentalista. Él hacía retratos de personas, casi todas de clase obrera, clase trabajadora. Y lo que conseguía con estos retratos era no que quienes veían estos documentales los vieran como algo distinto de ellos, como formas de vida distintas a las suyas, sino que al contrario encontraran más semejanzas que diferencias. Y hablo de Coutinho en pasado porque el cineasta murió unos meses después de haber filmado esta película. Fueron su director y su editora de muchos años quienes la completaron. Y sin embargo, ustedes lo van a ver a él, lo van a ver y lo van a escuchar en este documental. Es él quien se encarga de hacer estas entrevistas. Y van a ver el genio particular que poseía por los momentos en los que interviene o los momentos en los que decide no intervenir y dejar que ellos se pongan un poco nerviosos, dejar que digan lo que tienen que decir. Otros momentos en los que busca maneras sutiles para crear confianza, para después hacer una pregunta un poco más personal. Y esto, además de ser un atisbo a la vida de seres humanos en formación, también es un atisbo de aquello que convive adentro de un buen documentalista, que son intuición, inteligencia y sensibilidad, y un timing adecuado para aprovechar un instante que quizá no se va a volver a repetir. El instante en el que el entrevistado dice algo que revela y abre una posibilidad infinita de temas. Y también, por último, pero también algo muy valioso de este documental, es como Coutinho mismo se presenta como un cineasta que, con décadas de experiencia, se siente todavía inseguro profesionalmente. En el prólogo del documental, él aparece sentado en la silla de sus entrevistados y confiesa a su equipo que se siente perdido, que no siente que ese proyecto esté funcionando, no cree que vaya a resultar en una buena película, siente que lo tiene que terminar porque hizo un trato con quienes lo financian, pero no tiene fe, dice, y que es algo muy difícil de recuperar la fe. Y es desde esa incredulidad a sí mismo, hacia sí mismo, y desde esa crisis profesional y vocacional que hace quizá el mejor, uno de los mejores documentales de su carrera, y trágicamente también el último. No lo dejen pasar, últimas conversaciones de Eduardo Coutinho, y los espero, ojalá, aquí la semana que entra en otra entrega de cine aparte. Hasta luego.